Bueno, vamos a comenzar y vamos a ver qué procedimiento utilizo yo para realizar una antisepsia. Yo prefiero empezar desde el medio, en forma circular y yendo hasta la periferia. Imaginando yo que esta avena la voy a canalizar, esa es la manera en cómo yo realizo la antisepsia. A comparación de que existen personas que todavía prefieren realizarlo de manera recta. Sin embargo, tomando en cuenta la microbiología, una bacteria empieza a reproducirse de 10 a 30 minutos o puede tardar de 10 a 60 minutos. Entonces yo de forma circular, de adentro hacia afuera, abarco más y le doy más chance de protección a la zona que de hacerlo únicamente de manera recta. Ojo, aquí hay algo muy importante. Siempre que vayamos a hacer algún procedimiento en alguna zona, ya sea canalizar o una toma de muestra, debe de estar limpia la zona. En este caso, de ser necesario, si ven ustedes que tiene suciedad, se tiene que lavar primero con agua y jabón la zona y ya posteriormente se le hace la antisepsia. Y bueno, ese sería el procedimiento que yo utilizo. Gracias. 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 Gracias.